Un, dos, tres Me preguntan dónde queda, yo les digo que es Gonto Recorrí todos los lugares, Pablo Yerle y Poblo Ojo Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda Maconto? Maconto, 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 yo me voy para Maconto Maconto, 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 yo me voy para Maconto ¡Eso! ¡Fundígame! ¡Báila con la típica! ¡Hasta la salida, Maconto! ¡Ay, yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Maconto ¡Ay, te canto a mis amigos! ¡Ago ya ni por lo hondo! Yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Maconto A dejarle a la Ría Siete un buen plato de Montonto Maconto, 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 yo me voy para Maconto Oye, oye ¡Pastitico! 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 ¡Abo peo! ¡Vente a la moto! ¡Prrrrrito! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Wiii! ¡Dale! ¡Gracias!